Mi señor, me parte el alma, saber que tú no estás, no puedo soportar Eres tú quien me haces ir, quien me haces feliz, en mis momentos de aflicio, ya no puedo vivir Si tú no estás, necesito de ti Cuando estás, siento tu poder en mí, cuando estás, tú me haces ser feliz Cuando estás, todas mis pruebas, y el dolor se va de mí, cuando tú estás Gritaré, que tuya es el poder, y nunca dudaré, de que eres el rey Soñaré, y ya no lloraré, pues yo te sentiré, cada día al despertar Ya no puedo vivir, necesito de ti Cuando estás, siento tu poder en mí, cuando estás, tú me haces ser feliz Todas mis pruebas, y el dolor se va de mí, cuando estás, siento tu poder en mí, cuando estás, tú me haces ser feliz Cuando estás, alivias mis penas, te da más noción, en mí, cuando tú estás Y dime cómo yo dejo de amarte, si moriste en la cruz por salvarme Te doy mi corazón, te doy mi corazón, en mí, cuando estás, siento tu poder en mí, cuando estás, siento tu poder en mí, cuando estás, tú me haces ser feliz Cuando estás, alivias mis penas, cuando estás, alivias mis penas Derramas mis penas, derramas mi noción, en mí, cuando tú estás Cuando estás, alivias mis penas, te da más